Pequeña conmemoración del Día de la Mujer. Vamos a realizar una entrega de souvenirs a todas las mujeres que forman parte del municipio de Plaza Huíncul. Y también el día 8, el día domingo, a las 18 horas en la Plaza Integración, vamos a estar haciendo un pequeño evento, agasajándolas a todas las mujeres en su día. Van a estar presentes algunas bandas musicales, como los lunareños, DLC, son un grupo de rap. También la presencia de Connie Melo, que es una pequeña joven que se está iniciando en el canto solista. Así que, bueno, y también les vamos a hacer entrega de un pequeño presente a todas las mujeres en este día. Bueno, ¿a qué hora arranca la actividad? ¿Dónde se van a presentar? ¿Cómo va a ser la metodología de la entrega de este presente a las mujeres que trabajan en el municipio el día domingo? Bueno, el día domingo, entonces, es a las 18 horas en la Plaza Integración, así que están todas las mujeres invitadas. Y el día viernes, a cada una de las mujeres de las diferentes áreas que conforman parte del municipio de Plaza Huíncul, se les va a hacer la entrega de este presente. Bueno, esto surgió, digamos, de acá de la dirección. ¿Los presentes son hechos por alguna persona que dicta algún taller dentro del municipio? No, no, los souvenirs han sido realizados con el mismo equipo de juventud y en colaboración también con el equipo de cultura. Así que también le agradecemos a todo el equipo de cultura y a la directora Marisa Iberri por darnos su acompañamiento. Bueno, reiteranos, entonces, la actividad del día domingo para que todos se acerquen ahí al parque Iberribe Huíncula. Exactamente, es el día domingo a las 18 horas en la Plaza Integración. Pueden llevar también sus equipos de mate para poder compartir en familia.